En mi tierra mercedina De la provincia de San Luis En mi tierra mercedina De la provincia de San Luis No hay bellezas serranías Pero gente buena sí No hay bellezas serranías Pero gente buena sí Por grandeza de los cerros Hay grandeza en los amigos Hay belleza en sus mujeres Por arroyos cristalinos Hay belleza en sus mujeres Por arroyos cristalinos Mercedino, mercedino Ay, 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 qué pago lindo Donde flores entonadas Y hay fogones encendidos Mercedino, mercedino Mercedino, mercedino Ay, 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 qué pago lindo Al sur es al río quinto Y a su vera perpetua Y a su vera perpetua Al sur es al río quinto Y a su vera perpetua Un recuerdo permanente Un recuerdo permanente Viejo por fin de las pulgas Y a su verarices Fa, ve, á su vera perpetua Des filter online Cerro del morro Te estoy viendo que eres como un centinela, que la guardia está cumpliendo. Eres como un centinela, que la guardia está cumpliendo. Mercedino, Mercedino, ay, 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 qué pago lindo, donde florecen tonadas y hay fogones encendidos. Mercedino, Mercedino, ay, 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 qué pago lindo. Mercedino, Mercedino, ay, 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 ay